Llegó con su denali del año Reflejó del resultado que ha logrado No es para menos se lo ha ganado Le ha chingado desde morro trabajando Estando bien enfocado, gracias a Dios no ha faltado Para seguir generando Con mi familia avanzando al pendiente y progresando El rancho al tiro cuidando Con carácter lo he logrado Que me van a andar contando Para el ganado mi corazón ha sobrado De mis lujos el más apreciado Es mi madre y mis hijos mi legado Su apoyo siempre me ha motivado Una bendición que el cielo me ha mandado Guardo bien en mis recuerdos a mis padres sus ejemplos Orgulloso de mis viejos Y es logroso los de ellos En mi memoria los llevo Dios sabe cuánto los quiero Cuidan mi camino y veo Que el camino sigo haciendo Son mis pasos los que ahora marcan el suelo Hasta Campeche con especial mención para el amigo Fidel Romero De carácter fuerte más no alejo No hay necesidad de enaltecer el ego Firme, decidido y de respeto No es mi estilo pasar problemas a pleitos Ni ando mirando lo ajeno Si algo quiero yo lo obtengo El esfuerzo está primero Y terminando el festejo Con cerveza y tejil empiezo Más el whisky lo prefiero Pando y corridos mi ambiente He visto estilo vaquero Desde Campeche el amigo Fidel Romero